Aquí en el bajo Andrés García Tenemos en la batería José Lópera La guitarra líder Fernando Tobón En el violín David Hoyos En el cello Alfredo Zapata En el piano Andrés Múnera En la voz y guitarra rítmica Este es el video de quien les habla, Juan Esteban Somos equipos y gracias También un agradecimiento bien especial Para todos ustedes por haber estado con nosotros Mil gracias Eres tú la que me hace vivir Eres tú la que me hace sentir Eres tú la que me hace vivir Eres tú la que me hace sentir Eres tú la que me hace vivir Eres tú la que me hace sentir Eres tú la que me hace vivir Eres tú la que me hace sentir Eres tú la que me hace vivir Eres tú la que me hace sentir ¡Arriba, Toby! ¡Ruba! Suéñame en un viento sin pisar Suéñame simplemente así Suéñame con la piel desnuda Suéñame encerrado en ti Suéñame en un viento sin pisar Suéñame simplemente así Suéñame con la piel desnuda Suéñame encerrado en ti ¡Gracias! 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 Una lágrima va deslizándose en mi piel y no voy a permitir que esto vuelva a suceder Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré y el camino sanaré, porque sé y aún podemos ver la mañana en la ventana poder escapar de madrugada sin que nada se nos vaya a cruzar Déjame buscar un sitio en otro lugar donde me pueda perder en tu cuerpo sin querer, en tu cuerpo sin querer por mi parte cambiaré, donde quieras estaré y el camino sanaré, porque sé y aún podemos ver la mañana en la ventana poder escapar de madrugada sin que nada se nos vaya a cruzar Ver la mañana en la ventana poder escapar de madrugada sin que nada se nos vaya a cruzar Ver la mañana en la ventana poder escapar de madrugada sin que nada se nos vaya a cruzar No dejemos que se nos queme la ilusión Antes de que caiga el sol Antes de que caiga el sol Antes de que muera yo Por mi parte cambiaré Donde quieras estaré Mi camino sanaré por vencer Por mi parte cambiaré Donde quieras estaré Mi camino sanaré por vencer Una flor Tiene que morirse Un dolor Más para frutirse Un perdón Menos para darte Un temor Menos que contarte Estoy pensado Que ya no me puedo equivocar Que no tiene revés Esta farsa de ansiedad Miro al sol No lo veo muy bien Le falta Un poco de luz tal vez Estoy pensado Que ya no me puedo equivocar Que no tiene revés Esta farsa de ansiedad Sentirme mal No es una razón Para vivir Necesito aprender A olvidar Es parte de la vida Sentirse así Al cabo del sueño Estoy pensando que Ya no me puedo equivocar Que no tiene revés Esta farsa de ansiedad Para mí Es mejor Hundirse En un mar De buenos momentos Llevo años aquí Estoy buscando una razón Una seguridad De que soy más que una ilusión De que ya Puedo decidirme De que ya Puedo consumirme De que ya Puedo consumirme Estoy pensando Que ya No me puedo equivocar Y no tiene revés De esta farsa de ansiedad Sentirme mal no es una razón para vivir Necesito aprender a olvidar Es parte de la vida sentirse así Al cabo del sueño Sentirme mal no es una razón para vivir Necesito aprender a olvidar Es parte de la vida sentirse así Al cabo del sueño Estoy pensando que ya no me puedo equivocar Que no tiene al revés esta falsa dimensidad